Pasaron escasamente dos días del mes de febrero y ya tenemos 19 víctimas fatales en estos hechos viales. De estos 19, motocicletas son 10, de estos 19 son 4 más que el año pasado, a la misma altura, de estos 19 son, en Salta Capital, en Salta Capital son solamente 7 víctimas fatales y el resto en el interior de la provincia. Siempre decimos en el interior de la provincia, en donde los controles son más esporádicos, esos controles no son tan rigurosos como acá en Salta Capital, y por supuesto que en Salta Capital se hacen, no tan solo los fines de semana, si bien es cierto, se incrementan estos controles vehiculares, controles de alcoholemia, controles de velocidad, se incrementan los fines de semana, o los fines de semana largos, pero en el interior de la provincia son más esporádicos y esto hace que la gente, después que le pasa un hecho vial, o después que le pasa algo, ya sea peatón, ciclista, motociclista, automovilista, recién sale a descender la manera de conducir, de la irresponsabilidad esa, que generalmente no la tienen después de que le pasan las cosas. Lo que sí, también estamos preparando, ya se viene justamente, ahora se viene la serenata de Cafayate, en la cual nosotros colaboramos con Seguridad Vial de la Policía y la provincia, con la Vial, que sale de estos controles a hacer en el interior de la provincia, puntualmente más en Cafayate, y también, por supuesto, que la Vial también controla, ayuda, colabora, con el municipio de Cafayate, con la Municipalidad de Tránsito de ahí. Para eso, estaremos, justamente, haciendo estos controles de alcoholemia, colaborando, perdón, controles de alcoholemia, velocidad, controles vehiculares, y más que todo, esos controles de velocidad, que tan buen resultado que han dado, justamente, para reducir la velocidad, en cuanto al tramo que va de Talapampa a Cafayate. Es decir, te dan un troquel, en el cual te dicen que vos, ese tramo, no podés ceder la velocidad, o no podés andar a más de 60 kilómetros por hora. Claro, hay mucha gente que dice, la pucha, pero, sí, vos andas a mucha velocidad en determinados lugares, y no vale la pena, ¿por qué? porque vos sabés, ese troquel que te dice, si vos salió a los 8, tenés que estar a las 10, no te podés adelantar, y ahí, estas multas que te hacen, son elevadas, por eso es que mucha gente, trata de disfrutar del paisaje, disfrutar las vacaciones, por eso es que no andas a altas velocidades, y esto es bueno.